Hola que tal, aquí les muestro el funcionamiento de la simulación Es decir, vamos a ver funcionando nuestro display Vamos a ver los números del 0 a 9, un contador de 0 a 9 Vamos a dar aquí donde dice play Espero que se pueda visualizar ya que el color es azul y el fondo también es azul Observa, aquí se está visualizando el 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0, 1, 2, 3 Lo podemos cambiar de color, eso es lo que voy a hacer Voy a hacer esto desde cero A ver, voy a ver aquí información de este display, se llama 7sec.com.a Entonces voy a quitar todo esto y vamos a poner lo que requerimos Pongo aquí la P, pongo 7sec.com.a Y ya nos va, bueno aquí no me está apareciendo com A ver 7sec Pongo 7sec, bueno es guion com guion a Y podemos elegir un color Yo voy a elegir el verde Verde y es un display de ánodo común Para que se alcance a ver un poco mejor Este es el display Luego voy a poner el PIC16F873A Es el que yo tengo Si tú tienes otro no hay problema PIC16F873A Lo elegimos Y vamos a necesitar una resistencia por cada uno de los pines del display Vamos a necesitar 7 resistencias Cada uno de los pines los vamos a conectar en el puerto C Es decir voy a poner aquí RES Y cada resistencia va a ser de Va a ser de 330 Si, cada una va a ser de 330 Y vamos después de que ya realizamos la conexión Cada una, observa que cada resistencia desde R1 hasta R7 Están conectadas a cada pin del puerto C de este PIC Si, podemos ver aquí Desde la patilla 11 del PIC a la 18 Y cada resistencia es una limitadora de corriente Resistencia limitadora de corriente Y aquí en este pin que está aquí vamos a conectar Vamos a poner ahí el positivo Bueno, aquí no es, es simplemente nos vamos aquí Ponemos POWER Y vamos a estar aquí Y ya luego vamos a Conectar Este pin Ya que lo hagamos en la protoboard va a quedar más claro Bueno, ya tenemos la conexión en Proteus Ahora les voy a explicar la programación Esta parte pues ya la hemos visto Los fuses XT, NoWashDog NoProtect Son las órdenes que le estamos dando al programador Todo el código va a estar dentro de la función principal main Vemos aquí que aquí abre la llave Aquí está la llave de apertura y aquí está la llave de cierre Aquí estamos declarando una variable de tipo char A la cual estamos llamando como i Que nos va a servir para incrementar la tabla Para el display de 7 segmentos Si Tenemos aquí un arreglo de tipo entero Aquí tenemos los corchetes con 10 posiciones Y vemos aquí que dentro de las llaves Está cada uno de los números que se van a visualizar en el display Pero estos números están en hexadecimal Bueno, aquí en realidad es el puerto C Entonces vemos que cada uno de los números Los números que están en este arreglo son los que van a ir apareciendo en el display Si recuerdan del video anterior CXC0 es 0 en hexadecimal Luego 0XF9 es para mostrar el 1 Luego 0XA4 es para mostrar el 2 Y así Cada uno de estos valores en hexadecimal nos va a servir para poder mostrar cada número en decimal en el display Vamos a utilizar el puerto C de este microcontrolador Que es PIC16F873A Y todos los pines van a estar como salida Si Luego Tenemos aquí un ciclo while Aquí está la llave de apertura Y aquí está la llave de cierre Es un ciclo infinito Y aquí lo que estamos haciendo es que Vamos a mostrar por Bueno, aquí estoy confundida Es puerto C No sé por qué lo dejé en B Entonces vamos a mostrar por el puerto C Cada valor que vaya obteniendo Aquí lo que voy a hacer es que simplemente Le voy a llamar a esto tabla Tabla donde Del display 7 segmentos Simplemente le voy a llamar tabla Entonces en una tabla estamos almacenando Cada uno de los valores que se van a visualizar en el display del 0 al 9 Es un contador ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Ponemos output-c Es decir Vamos a mostrar por port C Por el puerto C Cada uno de los valores del display De nuestra tabla Se ejecuta el while ¿Y qué pasa? En el momento en que se ejecute el while Hay que recordar que i inicialmente vale 0 i vale 0 ¿Sí? Entonces en el momento en que se ejecute el while ¿Qué pasa? La i vale 0 ¿Sí? Entonces Vamos a poner Vamos a mostrar De la tabla el valor de i Es decir ¿Cuánto vale i? 0 O sea vamos a visualizar El valor de la posición 0 de nuestro arreglo Es decir 0x c 0 Es decir Vamos a visualizar el valor de 0 en nuestro display Después van a pasar medio segundo Y la i se va a incrementar en 1 ¿Sí? Entonces la i ya no va a valer 0 Va a valer 1 ¿Sí? Después de esto La i El if va a preguntar ¿I es mayor que 9? Como no es mayor que 9 1 no es mayor que 9 ¿Qué pasa? No se ejecuta el if Entonces como les dije La i se incrementó a 1 ¿Sí? Ahora i ya no vale 0 Va a valer 1 Y ahora lo que nos va a visualizar aquí En el display Es el valor de la posición 1 de nuestra tabla Es decir Nuestra tabla es esto Nos va a visualizar a 0x f 9 Si nos va a visualizar el 1 en nuestro display Después de eso van a pasar medio segundo Y la i se va a incrementar a 2 Este if no se va a ejecutar Al menos que i sea mayor que 9 Entonces después de que la i se incrementa a 2 El while se vuelve a repetir Y la i pues vale 2 ¿No? Y nos va a mostrar ahora Lo que hay en nuestra tabla En la posición 2 Esta es la posición 2 Nos va a mostrar el número 2 Está en esa decimal Y este while se va a estar repitiendo Repitiendo y repitiendo Indefinidamente Pero Nos va a ir mostrando cada valor El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 Y el 9 Aquí ya vale 9 Después de que nos muestre el 9 ¿Qué pasa? Va a pasar medio segundo La i se va a incrementar a 10 En este momento se va a cumplir la condición i es mayor que 9 Es decir 10 es mayor que 9 Por lo tanto el if se ejecuta nuevamente Bueno nunca se había ejecutado Se ejecuta el código dentro del if Y hay un reinicio La i va a valer 0 Eso es para estar indefinidamente Estar mostrando los números del 0 al 9 Del 0 al 9 Porque es un ciclo infinito Y nuevamente se repite lo mismo Me muestra los valores del 0 al 9 Y así Entonces después de esto Vamos a compilar Bueno este código ya está realmente compilado El nombre que le di a este código Le di DIS Simplemente le puse DIS Después de que tenemos el código compilado Con 0 errores y 0 advertencias Vamos a dar Doble clic en el microcontrolador Vamos a elegir la frecuencia 4 MHz Le damos aquí Para elegir el programa Y el programa se llama DIS Es este que está aquí Es un archivo tipo EX Vamos a darle OK Y vamos a darle play a nuestra simulación Aquí podemos ver Cómo se está visualizando Cada uno de los valores de nuestro contador Gracias por ver el video